Yo sé que la música, de cierta naturaleza, principalmente educativa, aburre. Pero también los buenos libros aburren, y sin ellos todos vuestros caballitos, ferias, cines, no existirían. Pensad en ello. Entonces, ¿por qué no ir de vez en cuando a un concierto? Cuestan más, lo sé. Pero fijaos cuántos compañeros se requieren para el trabajo de un concierto. Con cuántos trabajos y esfuerzos se prepara. ¿Qué culpa tienen ellos de que a Beethoven, Wagner y demás se les haya ocurrido escribir para muchos instrumentos? Mejor, habrá trabajo para más gente. Además, no siempre vais a estar oyendo un quintetito, trío o mariachi. Por otra parte, un automóvil se compone de muchas piezas. ¿O solo va a ser de una? Así una sinfonía. Sí, ya sé que todo esto a los hinchados de plata les importa un bledo. Pero nosotros somos trabajadores como ustedes, aunque llevemos un violín, un cello o un contrabajo cargando bajo el brazo. A las mujeres les gusta sentir el dolor de cerca, el dolor físico se entiende. No tienen capacidad para sentir otro y se gozan en él. Lloran, pero lo pueden ver tan de cerca que ninguno de nosotros, hombres, seríamos capaces. Son un animal cruel por instinto y al mismo tiempo capaz de una gran bondad y abnegación. No tienen ningún misterio. Son simplemente animales de instinto. La crueldad es congénita o se aprende, según el medio en que se desarrolla el individuo. Hay que cambiar los medios. La inconsciencia es la primera en reír del infortunio. No se sabe si ser indulgente o reírse también.